El 4 de octubre de 1991, nadie vino a relevar al cosmonauta soviético Sergei Krikalev en la estación espacial Mir, la cual era propiedad del régimen comunista. Llevaba casi 5 meses a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre y le habían avisado unos días antes desde la base de Kaliningrado de que habían tenido que posponer la llegada del hombre que debía sustituirle por escasez de fondos y una serie de tejemenejes burocráticos. En ese momento, Krikalev no tenía idea de que la Unión Soviética se estaba desmoronando y por ende, el gobierno tenía cosas más urgentes en su agenda que traer a un cosmonauta de vuelta a la Tierra. Y así, Sergei se quedó varado en el espacio. Un mes y medio antes de que se le dejara en el limbo a Sergei, el 19 de agosto de 1991, los medios de comunicación informaron del avance de tanques hacia la Plaza Roja en un intento de golpe de estado para derrocar a Mikhail Gorbachev, presidente de la Unión Soviética, y así evitar que continuase el deterioro de la potencia comunista. Y a pesar del fracaso del golpe, fue el detonante que fulminó al gigante euroasiático el 25 de diciembre de 1991. Gorbachev anunció su dimisión como mandatario de la URSS y fue en ese entonces que se bajó la bandera de la hoz y el martillo. En pleno colapso, y a más de 300 kilómetros de la superficie terrestre, Krikalev se convertía en el último ciudadano soviético, el hombre abandonado en el cosmos, el rehén del espacio. Sergei Krikalev había despegado el mayo de 1991 desde el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, junto a su compatriota en ese momento, Anatoly Arzevarsky, y con la británica Helen Charman, la primera mujer no soviética que ascendía al espacio. Los tres volaron juntos hasta la Mir, cuyo nombre en ruso significa paz, una estructura cuyo modelo principal medía 15 metros de largo y pesaba 89 toneladas. Contaba con otros 5 módulos acoplados para sumar un total de 400 metros cúbicos de superficie y la cual estaba en órbita desde febrero de 1986. Además, la Mir fue lanzada el mismo año de la catástrofe de Chernobyl. Helen Charman, quien solo tenía la misión de llevar a cabo algunos experimentos médicos y agrarios, volvió a la tierra el 26 de mayo apenas una semana después de haber llegado a la Mir. Por su parte, Arzevarsky marchó en octubre en un viaje junto a una expedición internacional y se intercambió por Alexander Volkov, que a partir de entonces acompañó al desventurado Krikalev, a quien asignaron a quedarse por un tiempo indefinido. Contra Krikalev se había juntado el hambre con las ganas de comer. Por un lado, con el deterioro de la URSS, su moneda, el rublo, valía lo que el papel mojado. Y por otro, en el auge de los nacionalismos periféricos y de las negociaciones para sacar tajada de la ya moribunda Unión Soviética, el gobierno del presidente Nazarbayev en Kazajistán subió el precio del alquiler de la base de Baikonur desde donde se había puesto en órbita la Mir y lo que convirtió los gastos en inasumibles para la agonizante agencia espacial soviética. La situación era tan límite que Moscú intentó vender la estación a sus archienemigos de la NASA para que se hicieran cargos de unos costes que ascendían a un millón de rublos al día. Para intentar recaudar fondos, la agencia espacial soviética incluso firmó un acuerdo con Coca-Cola para conseguir dinero a cambio de que en la Mir, los astronautas aparecieran bebiendo sus refrescos. Solo tenían el dinero suficiente para poder pagar los salarios del personal, pero nada más. Así que, mientras en la superficie terrestre intentaban sacar dinero debajo de las piedras, Krikalev y Volkov pasaban el tiempo entrenando sujetos a una cuerda, ya que por cada mes en situación de ingravidez, el cuerpo humano pierde un 10% de masa muscular y un 1% de masa ósea. A eso se sumó que en una videoconferencia, la esposa de Krikalev, Yelena, le confesó a su marido que su familia estaba pasando penurias económicas. Ser gay, el sueldo no nos alcanza para vivir. El sueldo de un cosmonauta, en su momento, había sido bastante respetable. Ahora, se igualaba con el del personal de limpieza, era un poco menos que el de un taxista de Moscú y exactamente la mitad de lo que ganaban, por ejemplo, los mineros. En ese entonces, suponía un sueldo de alrededor de 2 dólares con 50 centavos al mes. Cuando finalmente cayó la URSS, nadie tenía muy claro quién dirigía el antiguo programa espacial soviético y a quien había que exigirle responsabilidades. El MIR estaba en condiciones penosas, sin apenas mantenimiento ni suministros, con filtraciones, apagones y abolladuras. Pero, para su fortuna, el 25 de marzo de 1992, por fin llegó la expedición de relevo. Krikalev había estado 313 días varado en el espacio. Nada más aterrizar, lo que hicieron las autoridades rusas fue sacar a Krikalev desorientado y enclenque y taparle las banderas de la Unión Soviética que adornaban su traje. Tras los 313 días que había permanecido en la MIR, Krikalev se encontró todo muy cambiado. Su patria había dejado de existir como tal. Su sueldo de 600 rublos no alcanzaba ni para comprar un kilo de carne. Su ciudad natal ya no se llamaba más Leningrado sino San Petersburgo y su carnet de miembro del Partido Comunista carecía de toda validez. El día en que llegó Krikalev a la tierra, un periodista lo abordó y le preguntó. El año pasado te marchaste de la Unión Soviética, ahora vuelves a Rusia. ¿Cómo te sientes con este cambio tan drástico? Krikalev esquivó la pregunta, agachó la cabeza, suspiró profundamente, ya que con el mero hecho de estar en la tierra era un alivio, según relató el periodista. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte para más misterios, terror y curiosidades. Nos vemos en la próxima.